Enganchado a Mauro Enfranco, rebotó la pelota en el volante, ha vuelto violentamente, fuiste a Díaz más atrás al portero, es el portero que levanta para Colo Ramírez, va despejando concretamente a Seguro, ha vuelto a mí la pelota en Jardín, metió entre la Seguro Sousa y Barbosa, vuelve a tomar a Federico que deja pasar la pelota abierta, deriva para Lea y volvemos a Federico, bajó, metió al medio a Ramírez, cabecea... ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! De cabeza, de cálculo, Ramírez, Juan Ignacio, cuando el portero había salido desesperado, cuando los agueros Sousa y Barbosa iban a la línea, porque sabían que iba a cabecear de cálculo, el Punta Ramírez, no llegaron, y abrió a los 16 minutos el score de Liverpool, aquí en Belvedere, gana Liverpool por un tanto a cero, ¡Colgalo Ramírez, Colgalo! Un goleador histórico en esa instancia, no falla, la llevaron de cabecita, parecía fútbol playa, un desajuste tremendo defensivamente de los jugadores de Fénix, que tienen un desorden bárbaro, no le agarran la mano al sistema, la definición del color Ramírez, y está bien, colectivamente era algo más el conjunto negro-azul. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! La pelota abierta, mirá cómo pica, qué velocidad de Federico Martínez, corrió, llegó, levanta a centro a Ramírez, tapó el tanto, el portero, pero viene, ¡Gol, Díaz! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Díaz tomó el rebote, le había tapado la acción de gol, iba a ser el segundo de Ramírez, tapó como podía, desesperado, como gato entre la leña, el portero Mejía, pero el rebote Díaz no fracasa, tiró potente, bajo certero, a la base el vertical derecho, y con justicia a los 23, aumenta Liverpool, el primero Ramírez, el segundo, el volante Díaz, Liverpool 2, Fénix 0 por la Copa Uruguaya. Es muy superior el equipo de Jorge Bava, rápidamente saca una ventaja tranquilizadora, conexiones ofensivas, triangulación, dominio de la pelota, no es casualidad, era muy superior el elenco local, en el fondo Fénix es de una fragilidad alarmante, gana bien el conjunto de la cuchilla. ¡Ah, vistat pasivo, la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Se escuchan, Polaco, entonces... ¡Para, para, para, no informe nada! ¡Para, para, quedó Martínez! ¡Para, para! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Entró a 190 por hora, ¡para, para, Polaco! Que entraba el atacante neto, que disparó violento de Martínez, potente, nos reventó los piolines, porque los piolines deben ser de buena categoría, de buena calidad. Bueno, descrita a Liverpool, el tercero Martínez en un genial contragolpe, ante un Fénix, que está destrozado tácticamente en toda, toda su línea. Veinticinco minutos, llega el tercero, el primero Ramírez, el segundo día, el tercero, un tiro bárbaro, del futbolista Martínez, gana Libras por el 3 a 0. Y si no afloja el equipo de la cuchilla, esto puede terminar en goleada histórica, no llegamos ni a media hora de juego, y ya llega el tercero, el equipo de Negro Azul, tremendo disparo, una muy buena jugada, pero también el desorden totalmente deflecado en el fondo, en la sala del equipo de Fénix, propicia estos ataques del equipo liberpulense, gana y con elocuencia, el conjunto local que se mete ahora en la cima del campeonato. ¡Hábitas pasivo, la vida más fácil! ¡Coñe, la doce! ¡Para qué ser! No, yo no puedo cantar. No, no, menos que cante porque no. La pelota es abierta. O me sacan bueno, Marcelo, o Mercky. Acá no hay dos caminos. No, acá tenés que ir a volar. Acá no hay dos caminos. Bueno, va por el cuarto, Liverpool. Viene el centro, se cabecea. ¡Ay, con la rodilla la sacó el portero! ¡Barramírez tiró! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Ramírez anota el segundo y el cuarto Liverpool! Créanme que en la acción anterior, con la rodilla, con la rodilla la había sacado el portero palameño Mejía. Y a los 31, viene otro gol del Colo Ramírez que tomó por solamente el bote. Está goleando Liverpool a Fénix por 4 a 0, por a Copa Uruguaya aquí en la cancha de Liverpool. Bueno, y a esta altura, disculpen que sea crudo con el término, pero está pasando vergüenza Fénix. Está pasando vergüenza el equipo de Capurro. Totalmente desmantelado en el fondo. Entran cuando y como quieren los delanteros del equipo de la cuchilla. Primero Sebastián Fernández en la definición. Todo el tiempo del mundo. Nadie fue a rebote. Y el Colo Ramírez, con mucha simpleza, la empujó, la apunteó. Y llega el cuarto gol. Una mañana o un mediodía muy duro para el conjunto de Capurro. Disfrutable para el dueño de casa. Se adelanta Mauren Franco. Cerramos el gol, estimado Polaco. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Buena pinta, buena. Ataca Sebastián Fernández y hay gol. Llegó el quinto. Anota los 5 minutos, 50 de cachetada. El quinto gol, Sebastián Fernández. El primero de su cosecha. El quinto de Liverpool. Bueno, Fénix en una de sus horas más penosas. Gana Liverpool 5 a 0. Definió habilitado, cacheteando, ante la azorada mirada de Mejía. Cuando Sous y Barbosa habían sido superados. Llega el gol de Sebastián Fernández. Gana Liverpool 5 a 0. ¿Cómo se llevó la pelota a Federico Martínez? Ante una marca nula, prácticamente, del defensor de Fénix. Prácticamente una reacción amateur. No da la sensación de que fuera un fútbol profesional. El que está poniendo en cancha el conjunto de Capurro. Entró solo por el medio, pues, la asistencia de Martínez. Sebastián Fernández, que todavía no se había hecho presente en la red. La empujó, el ex jugador de Nacional. Para convertir el quinto, lotería, cartón lleno. Para el conjunto de Liverpool. Ávita, pasemos la vida más fácil. El corner, el cabece Ángel. Rodríguez, pelota de segundo palo. ¡Oh, gol! ¡Gol! Esquetino en el segundo poste. Levanta y dio final. Entró Ángel Rodríguez, el peor poste. Bueno, gol es de los volantes, ¿eh? Pein, Ángel Rodríguez. Defina Esquetino. Ahora se pone 5 a 1 el equipo Fénix. Gana Liverpool. Repetimos. En el segundo poste se tira muy bien Esquetino. Y está descontando el equipo Acapurro. Y señor, el descuento para maquillar un poco el resultado. La fórmula, la receta, la pelota quieta. Por esa vía llegó el gol del descuento. La empujó Esquetino. Y el partido ahora, por lo menos en el resultado, no es tan grande como lo era su ratito. Ávita, pasemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Cuando le quedan 26 minutos el partido, cuando se vienen dos variantes también en el Liverpool. Corner que toma a Fénix. La pelota en división Esquetino. Luego la cabecera al medio. Entra Amaral. Corrió, llegó. Tiró. Gol, 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 gol de Amaral. Bueno, se pone el partido 5 a 2. 19 minutos. Cacheteó bien de zurda Amaral. Arrojando la pelota base al vertical izquierdo. Pasó en un bosque de pierna. El disparo a colocar de Amaral. Segundo a Fénix. Ahora está ganando Liverpool 5 a 2. Bonita definición del volante Amaral. Por el mismo camino, por la misma fórmula. La pelota quieta al córner. Y en el rebote define Amaral. Cacheteó suavecito. Creo que hay una distracción, una floje defensiva del equipo negra azul. Lo aprovecha Fénix. Que por lo menos descuenta. De esta forma, Rodrigo Amaral con el tiro de zurda. Ávita, pasemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Gràcies. Gràcies.